Hola a todos Minecraft es hermoso, ¿verdad? Sus paisajes, sus aventuras Sus animales Pero, ¿te hace familiar esto? Porque a mí, sí Ah, pues qué bellos son los Creepers, ¿no? Aquellos mobs que traen alegrías y Mucha, mucha sonrisa A todos los jugadores de Minecraft ¡Vaya aquí, chaval! ¡Dios mío! Estoy teniendo una suerte, que no es normal, ¿eh? Estoy teniendo... ¡Hostia, que se me pita el juego! Bueno, ya Dejándonos de broma Muy malas, por cierto ¿Qué no le ha pasado que tenemos un Creeper delante? O estamos construyendo una casa bien pro Y de la nada llega un Creeper Así, porque sí Pero bueno Pues se me ocurrió regresarles esas sonrisas A nuestros queridísimos amigos Creepers Con esto que ven acá ¡Pum! Así es Y déjenme algo de día primero Como ven Encerré a varios de nuestros pequeños amigos Verdes Por aquí Muchos, muchos, muchos Pero muchos Creepers por aquí En esta pequeña zona que vemos por acá Y pues como ven Acá abajo tenemos dinamita Lo que planeo hacer con esto Es obvio, creo Es explotar esto Llevar un mecanismo de redstone Hasta acá Para explotar a estos peculiares amigos Lo sé Lo sé, es un video muy corto Bueno, va a ser un video muy corto Pero es que se me acaba de ocurrir Son las 3 de la mañana Por eso también hablo así Pero pues Creo que será muy satisfactorio ver esto Y no me pregunten que es de allá Porque es lo que intenté hacer de aquí Solo que Me salió mal Entonces Fue algo fallido Así que lo hice 3.000 veces mejor Bueno, como podemos ver Aquí en mi inventario Yo tengo una palanca Y redstone Lo que vamos a hacer Es romper esto de acá Cuidadosamente Sin que se nos salga Uno de nuestros pequeños amigos Para conectar todo eso Y explotarlo La zona de explosión Va a ser como por aquí Yo creo Yo creo que va a ser justo Aquí Al lado de este bloque roto No sé por qué lo he roto Pero bueno Ahora sí Déjenme agarrar rápido mi inventario Ponerme Un bloque de diamante Un bloque de esmeralda Para reparar todos esos daños También un nudo de tierra Por si acaso Porque nunca puede faltar la tierra Bueno, rompemos esta de acá Ahora sí Ponemos gotita 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 Pero venga chavales Que no les emocione esto Porque a mí sí A mí sí me emociona Y mucho A ver Gotita What the fuck No, no Quita, quita Gotita Gotita Oh Vaya Ahora está lloviendo Pues tendré que quitar esto Porque será una excesiva Cantidad de partículas Y no quiero que esto pete Bueno Hemos quitado la lluvia Solo hace falta que Bueno, ya paró Por fin Ahora sí Hemos Pues Ya hemos Conectado todo esto A la palanca Los creepers Intentan salir Ya saben su destino Miren, estas antorchas ¿A poco no están muy chulas? ¿Verdad que sí? Pues bueno camaradas A lo que veníamos Señor oveja ¿Me haces el favor De activar este mecanismo? Señor oveja Bueno Esto 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 No es lo que parece Peta Por favor No me denuncies Ahora sí Veamos Todo preparado Antorchitas prendidas Creepers alterados Mecanismo conectado Bueno Que no es un mecanismo Solo es Un momentito este red Son una palanca Bueno, da igual Mis faros por aquí Encendidos Bien chulos Todo listo Esto de acá no cuenta A ver A la cuenta de Una Dos Tres Vamos 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 No ha quedado nada Miren mis faros Están muertos mis faros Mis faros Andan muertos Bueno chicos Ese fue el video de hoy La verdad fue muy corto Pero solo quería hacer eso Se me ocurrió de la nada Y como dije Ah pues No tengo nada casera Así que vamos a grabar esto Son las tres de la mañana Pues nada Si quieren que haga otros experimentos locos En Minecraft Ustedes díganmelo Pero por favor sean originales No digan cualquier cosa O sea Sean originales Para que el video quede Muy bonito Así que pues Nos vemos a la próxima Adiós 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 Adiós